Muy bien, y ahora sí nos vamos a meter en el caso de María Alejandra, esta argentina que se fue a vivir a Madrid buscando una vida lejos de su agresor, de su ex marido que la amenazó, que motivó 30 denuncias y que le hizo la vida imposible acá. El hombre, el agresor, la siguió hasta Madrid, la quiso geolocalizar, le puso un GPS, un teléfono, le plantó un teléfono en el auto, se lo quiso pegar, por suerte se cayó y ella pudo descubrirlo, pero el plan era matarla. Está el doctor Jorge Cancio con nosotros, gracias doctor por acompañarnos, que es el abogado de María Alejandra, el abogado de la denunciante. Cuéntenos doctor, este hombre ahora está detenido en Argentina porque quiso también escabullirse de la justicia española. Exactamente, muy buenos días. Buenos días. Él, el viernes pasado, fue detenido en España, tras que la señora María Alejandra, en su casa, en Madrid, donde estaba viviendo con autorización judicial, junto con su familia, tras un largo litigio de familia, para lograr que toda su familia se pueda ir a vivir tranquila a España, para escaparse de él, pero legalmente, encuentra debajo de su auto un, lo que empezó con una calculadora, un celular, lo ve todo encintado, engomado, llama inmediatamente a la policía, pensando en que hay que dar aviso de todas estas cuestiones, pensando que puede ser por un atentado terrorista. Y si bien le preguntan a la policía qué pasaba con esto, y si tenía algún enemigo, cuenta la relación obviamente con Di Stéfano, y ahí, obviamente que al principio la policía no le creyó absolutamente nada, no veía una posibilidad, hasta que a los 15 minutos le informan que sí, que efectivamente hay un Carlos Marcelo Di Stéfano alojado en Madrid desde hace tanto tiempo, y ahí se incendieron todas las alarmas. 15 minutos, la verdad que es para destacar la rapidez del accionar de la policía, donde, ¿qué pasa? Se le toma de declaración a ella, se hace toda una evaluación del caso por un delito menor, que es en España, que es el delito de acoso, que es la persecución, el seguimiento de una persona, sin entrar a otros delitos pegados. En principio lo califican como acoso, hasta que yo supongo chequean los antecedentes luego. Exactamente, pero sigue individualmente el delito de acoso, y lo que se está investigando es si realmente había una tentativa de homicidio. O, lo peor del caso, si fue a contratar a un sicario para matar a la familia. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos acá en Buenos Aires son tres causas, una de esas por los temas de las amenazas que estaba contando. Pero él al darse cuenta, volviendo al viernes pasado, se da cuenta de que ese celular no estaba donde lo había dejado, que estaba en la comisaría, e intenta escapar de España, tomándose un vuelo, pagándolo en el momento, para venir a Argentina. ¿Y? Ahí es detenido. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto, por la orden y la rápida y efectiva atención de la policía y la justicia española, queda detenido. Pero a la mañana siguiente... Perdón, o sea, esto es solamente con... Machiando información de una... Fíjense usted, Argentina, ¿no? Argentina. Machiando la información de una comisaría o de una unidad policial al aeropuerto. No, con la intervención del juzgado. Con la intervención del juzgado de guardia, que específicamente calificó el tema de acoso y hizo toda la orden de detención. Al día siguiente que pasó esa noche detenido, lo liberan a él con una pulsera electrónica y unos sistemas de seguridad y dispositivos de seguridad y custodias para la familia. Es decir, eso es lo importante del delito de acoso, como lo investigan allá, al catalogarlo de peligro extremo. Se le dio todas las seguridades a la víctima, que es lo importante. Después se verá si es un delito menor o era algo mayor. Le pusieron una pulsera electrónica. Le pusieron a él la tubillera electrónica. Exactamente. Y él se la saca para volver a Buenos Aires. Acá, mientras tanto, en Buenos Aires teníamos tres juicios que empezaban hoy. Uno, viejo, por insolvencia fraudulente alimentaria, porque se sacó bienes de la empresa para no pasarle alimento a sus hijos. Porque en el 2021 amenazó de vuelta a su hija, a la señora María Alejandra y a su marido actual, y por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, por no pasar alimentos. Esas tres causas empezaban el juicio hoy, que después te cuento. Entonces, al saber esa noticia de España, pedimos inmediatamente al juez que está interviniendo en el caso la detención y la comunicación a migraciones. Se logró, se hizo, quedó efectiva. Lo que no sabíamos que esta persona iba a venir efectivamente este fin de semana, ayer. O sea que se lo detuvo, ¿dónde? En Ezeiza. Acá en Ezeiza. La policía lo detuvo en Ezeiza. Y ahora está detenido. Sí, está detenido acá bajo vigilancia de la Seguridad Aeroportuaria. La policía electrónica, perdón, porque acá cada... Bueno, ayer yo veía imágenes antes de ayer, imágenes de Samit, que tenía que estar con una pulsera electrónica y está comiendo asado hace un tiempo, ¿te acordás cuando me dio la señora? Sí, en la parrillita. ¿Por qué tendría que estar preso? Y la señora le dice, ¿dónde tiene la pulsera electrónica? Argentina es... Bueno, pero en España, raro, ¿no? Sí, justamente eso es lo que incendieron todas las alertas este fin de semana, que ella la llaman a la una y media de la mañana, va toda la policía a la casa, porque detectaron del sistema de monitoreo que esta persona se había... Ah, lo detectaron. ...sacaron la pulsera. Y entonces se arman todo el circuito de custodia para la víctima y su familia. Detectan que también se fue del aeropuerto y de ahí se pierde comunicación con la policía española, con la seguridad española, que ahora estamos viendo allá en España cómo seguimos la cuestión. ¿Y los juicios que usted decía? ¿Los juicios que deberían haber empezado hoy? Ahí te cuento. Pero en España le va a quedar la causa pendiente por acoso. Imagino que el tipo de desobediencia por sacarse de esta forma la pulsera... Sí, claro. ...y se está investigando la posible tentativa de homicidio, porque insisto, quizás lo peor y lo que más preocupa a la víctima es que hayan contratado a un sicario. Acá, en Buenos Aires, hoy iba a empezar el juicio, pero justamente como ayer se hizo la detención y todavía tienen que trasladarlo del sistema federal al sistema provincial, la detención y ponerlo a disposición, vamos a empezar mañana. Pero eso era todo lo que tenemos acá en el juzgado. Ahora, doctor, una duda de sentido común, ¿no? Un hombre que está enfrentando tres procesos en la Argentina. Exacto. Primero, ¿cómo pudo salir del país si uno tiene que pedir autorización al juzgado hasta para moverse cuando está en esta situación procesal? Y por otro lado, ¿cómo tenía la dirección de la víctima? Bueno, las dos cosas. Primero, quedó claro que violó la ley argentina y violó la ley española, con eso que acabo de contar. Él, teníamos autorizado por el juzgado de familia, que si se iba del exterior tenía que, migraciones, comunicar esta situación. Se le dio el oficio correspondiente a migraciones, que lo anotaron por seis meses y cuando pedimos la renovación, en ese plazo de la renovación, es que aprovechó irse. ¿A qué se aprovechó irse? Técnicamente el juez lo había dictado sin fecha límite, pero migraciones lo tomó por seis meses. Doctor, ¿tienen hijos comunes? Tienen tres hijos en comunes con Di Stéfano, que justamente fue la batalla legal en familia, que se logró que el núcleo familiar sea ahora en España justamente para seguridad de ellos y ahora tampoco tiene seguridad en España con esta situación. Y lo que vos me decías del domicilio, ¿cómo sabés el domicilio? También hay que denunciarlo en el expediente, en el expediente familiar. O sea que él siempre supo dónde estaba. Bueno, eso también, no sé, debió mantenerse en reserva, porque si estamos hablando de una situación de acoso, de amenazas, en contexto de violencia de género, que tengan tu dirección. Y tenemos que tener presente que él ya tenía antecedentes de una causa del 2011, donde amenazó con armas a la suegra, a los hijos, y se cortó la mano, escribió una mala palabra con su propia sangre ahí en la pared, y por eso fue condenado a una pena de un año y siete meses. Como no cumplió con el cese de hostigamiento, el mismo juez le aumentó la pena un año y nueve meses. Esos son los antecedentes que tenemos de esta persona. Dios mío, bueno, nos alegra que no haya pasado a mayores, la verdad que tuvo mucha suerte, Alejandro. Yo creo que por unos minutos o por unas horas, porque estaban ahí el celular, la batería estaba al 50% de la batería. Claro. Doctor Cancio, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por divulgar. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias.